Que nos dice Richie Ray, Bobby Cruz, España, que linda héroe, Azul, Azul Richie Ray y Bobby Cruz, y olé Suenan los gompetas España que linda eres, tus mujeres son hermosas, vamos a ver la luz de rosa Y esbeltas como laureles Rosa, Blanca, Diana, Carla, Esteban, Carlos, y el rato son hermoso Y de valientes goles Hoy nos acompañan señor Carlos y su esposa Araceli Suenan los gompetas Volver de nuevo a tu suelo Ahí viene mi compadre la señora Cometa Chulo el chicharrón de mi compadre Mírala De tus alegres ciudades Tus montañas y tus colores Tus aldeas y tus mares Mírala Y es mi compadre la señora Cometa Saludos con mucho cariño para Jesse Vargas De parte de mi compadito Kitty Zárraga Dice eso Que para que la gente vea Lo bonito de mi pan Como dice Que me voy a llevar Ahí va por el lagarto Y ahí va el lagarto Para hacer Cialogia Ahí en San Lleguito Todo lo quito a la bella Las morenas de España Ese chita Burros bravos Dice Desde Santiago y Acuiconca Ese calaco y su esposa Este es la salsa que yo te decía Salsa gitana con su fule Como dice Yo te voy a llevar Mi música toda Chica la nena Pa' que la baile Así Que la baile Con el club de Puerto Rico Y la nena Que señores Que hay con la nena Club Puerto Rico Dos España Echa lío Desde Tepito Que pinche mirada que aliento Las palmas Bulerías 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 Y la nena Ya comandé Ya comandé Ajá Sí La nena Sonosa La Pecaña Azul Valentina Wilson Sonomar Y sonido Súper Gaita El Gón Mix Pedro Ferreira La Conga Echale Julio Desde Guatimán Es Ese chifote Dice Ahí va Paraguayito De Izapanlapa Él es la Conga De corazón Allá ¿Cómo dices? Pasan los días Pasan los años Pedro Ferreira Torres La Conga Veinticinco años El Pocholo Cuentos Ahí nos acompaña Mayra De la Unidad De Los Anios Lo Bonito De Mi David El Tata Aquí Vos Va la banda De Jacalandia Y los Discurios De la Degollado Toda la banda De La Llave Toda la Cuatro Veinticinco Allá Degollado Dice Dale con sabor Ajá Voy a llevar Mi música Toda España Mi música Toda España Mi música De La Llave Sonido Con dos Veinticinco De La Llave Allá Con el Patachín Toda España Pa' que la baile Pa' que la baile Pa' que la goce Mi salsa Agitame Tan rica Como dice ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Toda la banda De Cuatro Vientos Pablito Montiel Dos España Ahora las palmas Para la vida De San Flamenca Dale con sabor Pulerías Pulerías Las trompetas Aiza Lupita Y su esposo Cube Dice El chino De los novios Ay cabrón Pal incansable Melita Mi música Hoy se viene a desquitar Con el caisito Padrita Barcelona Ese bolita Colpuchol Amor Ese cubano Luisito Toda la banda De las troncas Mi salsa Toñito Conja Oscar Conja Daisy Dix Dice Dice El tema que nos dijo España que linda eres El tema que nos dijo El Unión Pero ¿Nos Sickad No Gracias. 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 Gracias.